¿Qué es el Banco Interamericano de Desarrollo? Para el Banco Interamericano de Desarrollo, como entidad precisamente de desarrollo, es muy importante promover y ayudar al rol de la mujer. La mujer tiene un rol fundamental en el desarrollo de empresas, particularmente empresas microempresarias. A pesar de esto, no tiene la cabida en el mercado en cuanto a educación, financiamiento, certificación que debiera tener. Por esa razón, es muy importante la conexión que hace WeConnect entre estas mujeres empresarias y los demandantes de sus productos. Nosotros estamos, por esa razón, financiando la función de WeConnect en muchos países y además tenemos una política de apoyo al desarrollo de la mujer, tanto dentro del banco como en los países a los cuales ayudamos. Precisamente en Costa Rica acabamos de aprobar una operación por 100 millones de dólares para el financiamiento de mujeres empresarias en pequeñas y medianas empresas. El funcionamiento de WeConnect es precisamente el nexo entre esas mujeres a las que nosotros vamos a financiar y los demandantes de sus productos, con lo cual su rol va a quedar muy resaltado. ¡Gracias!